Hola, mi nombre es Laura López y soy psicoanalista y experta en el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, también llamado obsesiones. Hoy quería introduciros un tema o hablaros de un tema importante a raíz de varias peticiones vuestras, de varios comentarios, de personas que se han acercado a mí y que me han preguntado. Hay personas que han acudido al psiquiatra y el psiquiatra les ha dicho que el TOC es una enfermedad incurable, que van a tener que arrastrar con esta enfermedad toda la vida. Yo les digo que esto es totalmente falso, porque lo que es el psiquiatra, la psiquiatría, solamente va a los aspectos neuronales de este trastorno, es decir, lo que se ve, lo que se ve en relación a los neurotransmisores y a cuestiones químicas. Y claro, cuando te mandan medicación, lo único que hace es como calmar esa sintomatología, tapártelo. Pero en realidad, nosotros sabemos desde el psicoanálisis que no hay ninguna enfermedad, en esta enfermedad, en este trastorno, no hay ninguna tara a nivel orgánico, sino que estamos habitados en el lenguaje. El psicoanálisis te advierte de esa parte inconsciente que tenemos de la personalidad que te puede causar un trastorno. Digamos que nuestro cuerpo hace también de escenario de esos conflictos que tenemos internamente. Para que podamos entender como que ya lo he mencionado en otros vídeos, os voy a poner un ejemplo. Cuando alguien realiza un acto que se puede catalogar, que no está bien para tu moral, ¿qué te ocurre a ti cuando tú haces un acto que te arrepientes, te arrepientes de eso que has hecho? ¿Y cómo se traduce en tu vida? ¿Cómo en tu vida vas tú relacionándote, vas avanzando? Pues eso muchas veces, ese remordimiento o esa cosa que tú has hecho mal, te hace incluso que tú no te veas merecedor de las cosas que te pasan. ¿Qué ocurre a una persona que tiene obsesiones, que tiene TOC? Cuando una persona tiene una obsesión o tiene TOC, quiere decir que todos albergamos deseos pues incestuosos, deseos prohibidos, hostilidad hacia las personas más cercanas, porque todos nos estructuramos en esa ambivalencia. A la vez que queremos a las personas más queridas, también las odiamos. Entonces hay veces que nuestro policía interior, nuestra moral, no permite que tengamos esos sentimientos o esos deseos. Entonces no es algo que podamos ver en la parte de la conciencia, en nuestro yo, sino que es algo que se queda como reprimido, oculto a los ojos, a los ojos nuestros. Entonces si hemos dicho que un acto que nosotros hemos hecho de manera consciente, digamos de manera que nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho con esa intención y que es algo que está mal, nos repercute a nosotros de manera que no nos creemos merecedores de nada y digamos que nos impedimos un poco disfrutar de la vida, pues imaginaros algo que ocurre en un plano inconsciente de eso que tú ni siquiera sabes, no tienes ni idea, pero que ha saltado como en ti internamente. Entonces eso se traduce en tu día a día en el momento en el que tú no puedes disfrutar de la vida, tú no puedes trabajar, te saltan pensamientos, ideas que te impiden incluso tener esa trayectoria que tú tanto ambicionas. ¿Por qué? Porque eso que tú no toleras, eso que te ha saltado en ti y que tú ni siquiera puedes saber de eso, eso va a sobredeterminar tu vida en el sentido de que va a guiar tu vida en, por ejemplo, buscar castigo, en si estás trabajando en algo que te apasiona, por ejemplo, te va a saltar pensamientos que te van a impedir poner esa energía en los demás, en el trabajo, en las relaciones. Entonces digamos que hay una parte inconsciente de nuestra personalidad que se mueve en esa gama de sentimientos, pero que como tu moral no la tolera, eso te provoca y te produce que te asalten esa manera de pensar, ¿no? Esas ideas que te anclan en ese ir y venir, sí o no. Incluso a veces pasa en lo que es la petición del tratamiento. Hay personas que te piden tratamiento, pero luego empiezan a pensárselo, ¿no? Te dicen sí voy, no voy, tal hora, como que nada le cuadra, nada le viene bien, ¿no? Es digamos que entran en una duda constante, porque claro, el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones, también se basan en eso, en dejarte en ese juego peligroso que es el sí o el no. Entonces el psicoanálisis te ayuda a dejarte más llevar por la vida, ¿no? A no anclarte tanto en ese pensamiento que por un lado te produce una satisfacción, porque todos los síntomas son una satisfacción sustitutoria, en el sentido de que lo que para tu conciencia puede ser algo displacentero, inconscientemente es como que a través de ahí es como que tú ese deseo o ese conflicto interno, tú ahí lo calmas, inconscientemente puesto fuera de ti. Entonces por eso decimos que el psicoanálisis es la única terapia que te puede ayudar en el trastorno obsesivo compulsivo, porque nosotros te entendemos, vamos a ayudar a traducir lo que te pasa. Vas a ver como en unas cuantas sesiones, en un tiempo de tratamiento vas a mejorar de una manera espectacular. Los psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero estamos muy preparados para este tipo de trastornos, porque tenemos supervisiones continuas, estudiamos, estamos en continua formación y estamos teniendo resultados espectaculares, tanto mis compañeros como yo. ¿Por qué? Porque vamos a ayudarte a que puedas poner en palabras todos esos conflictos internos y te vamos a ayudar a que puedas vivir una vida diferente. Así que no te preocupes, no hagas caso de lo que te dicen, de que si es crónico, que si no vas a poder volver a tener una vida normal. Eso es falso, totalmente falso. Nosotros te ayudaremos a disfrutar de la vida, porque tu goce ahora mismo está en la enfermedad. Aunque digo que parezca chocante para nuestra moral, para nuestra forma de entender la vida, pero te digo que en la enfermedad también hay un goce inconsciente, que no sabes, pero que a través de ahí es como que se conforma tu deseo inconsciente. Por eso decimos que los psicoanalistas te podemos ayudar mejor que ninguna otra terapia. Vamos a traducir todo lo que te pasa y que tú puedas tener otra personalidad para resolver tus cuestiones inconscientes. Así que no te lo pienses y llámame. Detrás del vídeo tendrás mi dirección. Atiendo personal y online. No te lo pienses, no dudes, porque forma parte de tu trastorno. Lánzate, déjate llevar, que te vamos a ayudar a transformar tu vida. Muchas gracias.